Anuncios Luminosos Novoa Tiene el gusto de presentarte ¡Gracias! No, contentos porque Finalmente el equipo no merecía perder Fue un gol en contra circunstancial Hay que Mejorar muchas cosas, pero bueno Estamos contentos por el triunfo todavía Es que a veces la sorpresa Hace cambiar los resultados Y la incorporación mía fue Realmente espontáneo, nada fue planeado Y gracias a Dios Logró crear espacios Y que David quedara solo A lo mejor la poca intensidad En la marca de ellos me permitió Librar y poner el pase a David La conciencia en que Tenemos que mejorar muchos aspectos Defensivamente el equipo trabajó Más en orden, en compacto Desde los delanteros Trataron de orientar a los rivales hacia una banda Y poder apretar ahí Y la intensidad en la marca defensiva Creo que fue la diferencia Yo creo que si vamos a intentar Mejorar Empezamos Vamos en ese camino Yo creo que Quereto va a ser un partido muy complicado Y cerrar con Chia va a ser fundamental Para la gente Anuncios luminosos Novoa ¿Tuvieron el gusto de presentarte?